El poder de nuestra Madre, Señora de la Esperanza, que va conquistando almas por dondequiera que pasa, con el aura de su palio de atracción a su belleza. Nadie, nadie se explica la causa de que tan solo con verla hasta el aire se enmudece, sin corazones nos deja, se nos lleva paseando sin darnos cuenta siquiera a su reino de murallas con sus legendarias puertas, una convertida en arco de cal blanca de pureza y de arbero maestrante de los Belmontes de Utrera y de gallos y gallitos. ¡Qué gran cartel en sus rejas, fraguada con devociones, con martillos de promesas, en un yunque de oraciones con martinetes de ofrendas! Y yo la tuve en mis brazos. Fue por pura coincidencia. Yo no sabía del rosario que sus hermanos les rezan cuando la bajan del cielo, sin corona en su cabeza. Yo rezaba satisfecho de tener otra vivencia de las muchas que Sevilla guarda como oro en prenda, atento a todo, curioso, impresionado por verla, bajarla desde los cielos sin corona en su cabeza. Y entre oraciones, mi nombre, alguien pronunció mi nombre y dije sí, por inercia. Y como si fuera un sueño me guiaron junto a ella. ¿Para qué? ¿Por qué? Decidme qué le canto yo a esta reina que han bajado de los cielos sin corona en su cabeza. Cogedla, dijo Joaquín. Llevadla que ahora es vuestra. ¡Ay, Dios mío, qué momento de turbación y belleza! No hay palabras para explicarnos. Caracolillo de mi mera me dijo, vamos, amigo, llevemos a nuestra reina que ha bajado de los cielos sin corona en su cabeza. Fueron, fueron tan solo segundos, toda una vida con ella. Cuando la sentí en mi brazo, cuando la vi tan de cerca, se me empañaron los ojos, se me aflojaron las piernas. No es pa' menos, no era un sueño. Era la esperanza bella que había bajado desde el cielo sin corona en su cabeza. ¡Qué gran cúmulo de cosas volaron por mi cesera! Por Dios, que yo no he venido con pensamiento de verla. Estuve a punto de irme, de despedirme en la puerta de mi esposa, la invitada por Juana, la camarera, y ahora estaba entre mis brazos tan bonita y tan morena como bajó de los cielos sin corona en su cabeza. Fueron, fueron segundos tan solo. Una eternidad con ella. Yo le dije tantas cosas, ¿qué de cosas? Una enciclopedia llena de súplicas y oraciones de piropos y promesas. Su mano en mi mano estaba. Dios te salve, Macarena, por alargarme la vida, estrechando tu belleza, viéndote bajar del cielo sin corona en tu cabeza. Dios te salve, Madre mía, por imanarme a tu vera, para darme tu alegría e impregnarme de tu fuerza. Otros brazos te llevaban hasta ellas tus doncellas, las que con Juana te cambian entre lágrimas de reina cuando bajas de los cielos sin corona en tu cabeza. ¿Qué más corona, señora, que la que te da la tierra, flores de fieles devotos a tu esperanza serena? ¿Qué más corona, señora, que esa melena morena que tus monjas sevillanas con sorángela te peinan? ¿Quién ha visto su corona? Nadie pudo nunca verla. Ni su salla, ni su palio, ni sus encajes de seda, ni su peana y su manto, ni sus flores, ni sus velas, ni sus jarras y faldones, ni sus varales de plata que hasta molestan a veces porque nos tapan su cara. Esa que todos buscamos sin dejarnos ver más nada. El gran poder que María transmite con su mirada. El gran poder de la Virgen que canta en tonadillera. La que llorando sonríe con sus labios de canela, lágrimas de caramelo sobre su cara morena. No hay palabras que describan los ojos de su belleza. Nadie, nadie se explica la causa de que tan solo con verla hasta el aire se embudece y sin corazón nos deja. Se nos llevó paseando sin darnos cuenta siquiera al barrio que tiene el nombre de su nombre, Macarena.